Bueno, hoy estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, haciendo el ridículo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No puede entender en su arrogancia, en su prepotencia, en su supremacismo racial. Ellos se creen superiores a nosotros, a los latinoamericanos, a los caribeños. Se creen superiores a los venezolanos. Y creen que pueden dar órdenes para Venezuela o para el mundo. Se creen el imperio que manda, que gobierna, que quita, que pone. No, señor Pence, en Venezuela, debe saber usted, el presidente de la república no lo pone usted, señor Mike Pence, ni Donald Trump. El presidente de la república lo elige el pueblo en elecciones libres, constitucionales, democráticas y transparentes. Así de sencillo, verdaderamente se le ve en el rostro, se le ve a Mike Pence, se le ve el odio, el racismo, el desprecio con que se refiere a Venezuela. Un odio tremendo. Bueno, señor Pence, aquí hay un pueblo con dignidad, con conciencia. Y así como hace 17 años derrotamos el golpe de Estado que su imperio le dio al comandante Chávez, hoy el pueblo venezolano va a seguir derrotando los golpes continuos, la conspiración permanente y el deseo de ustedes de un cambio de régimen en Venezuela. En Venezuela manda la constitución, en Venezuela manda el pueblo. Y seguirá siendo así, por conciencia y voluntad de las grandes mayorías. Verdaderamente uno se pone a ver, y esto es una reflexión que le hago al pueblo de los estados. Ojalá le llegue por las distintas vías de redes sociales, medios de comunicación. ¿Qué más hace el vicepresidente de Estados Unidos en su día a día? ¿Es que acaso él gobierna para el pueblo de Estados Unidos? Me pregunto, pues. ¿Es que acaso el vicepresidente atiende algún problema del pueblo de Estados Unidos, resuelve algún problema del pueblo de Estados Unidos? Porque él se la pasa todos los días, por redes sociales, o en ruedas de prensa, o en acciones, todos los días. De todas las semanas, lo único que hace es Venezuela, Venezuela, Venezuela. Es anormal, no es normal. Es anormal la conducta de una autoridad, segundo hombre al mando del gobierno de Estados Unidos. Es anormal, totalmente anormal su conducta. Una obsesión fatal contra Venezuela. Y Venezuela es un pueblo pacífico, un pueblo noble. Somos un pueblo con una historia grandiosa, un pueblo democrático, con conciencia de libertad, un pueblo libre, independiente, soberano. Venezuela es un país que exige respeto del vicepresidente de los Estados Unidos de Horteamérica y del gobierno imperialista de Donald Trump. Exigimos respeto. Respeto a nuestra historia, respeto a nuestra constitución, respeto a nuestra democracia. Han pretendido imponer un cambio de régimen en Venezuela. Amenazan a Venezuela desde el Consejo de Seguridad, el señor Maipen, con una invasión militar. Nunca se había visto esto. No tenemos comparación, no hay parangón, no hay punto de comparación que se vaya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a amenazar con una invasión militar a un pueblo pacífico, que no es amenaza para nadie, a que se lance un discurso, el señor Maipen, más propio de un candidato presidencial. Hoy yo veía a Maipen y estaba viendo la configuración de un candidato presidencial. Claro, cualquiera pudiera pensar que es un candidato presidencial para unas elecciones en Venezuela. Discurso lleno de mentiras, de lugares comunes, de falsedades, de manipulaciones, de fact news. Un discurso lleno de porquería, absurdo, apestoso. El discurso de Maipen apesta. Apesta el discurso de Maipen sobre Venezuela. Parecía un candidato presidencial, pero Maipen no puede ser candidato presidencial en Venezuela. Entonces está pensando en qué candidatura presidencial Maipen. ¿No será que está en la jugada para sacar a Donald Trump del camino y ponerse él como candidato presidencial? ¡Ay, Dios mío! Hoy lo vi en los ojos de Maipen. Vi un brillo extraño en los ojos de Maipen aspirando a la silla presidencial del despacho oval de la Casa Blanca. Lo digo con tiempo. Lo digo hoy. Miércoles 10 de abril. Anótenlo. Maipen hoy hizo un discurso en el Consejo de Naciones Unidas de candidato presidencial en los Estados Unidos. Un discurso irresponsable. Un discurso apestoso. Apestas, Maipen. Tú y tu discurso. Y Venezuela seguirá con serenidad. Mucha serenidad. Con mucha firmeza. Con mucha moral. Los venezolanos y las venezolanas seguiremos defendiendo la paz de nuestro país. La democracia de nuestra patria. La independencia nacional. Y seguiremos trabajando como debemos trabajar con el gobierno revolucionario al mando por el desarrollo. Por la solución de los problemas. Por la atención y protección de nuestro pueblo. Valga la reflexión y el comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!